Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a comenzar. Antes que nada le damos la bienvenida, siéntese bienvenidos y bienvenidas todos los presentes medios de comunicación. De igual manera estamos a punto de presenciar la firma del convenio entre el 22º Ayuntamiento de Ensenada y Universidad Xochicalco, un importantísimo convenio que hoy se celebra. Vamos a saludar las autoridades que están en la mesa, participantes de este convenio. Está con nosotros el alcalde Marco Novello, alcalde de Ensenada. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. De igual manera saludamos y le agradecemos muchísimo la anfitrionía por su puesto la invitación al director del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, Campus de Ensenada, el maestro Jorge Mario Piñuelas Osuna. Gracias, señor. Bienvenido. También está con nosotros el vicerector del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, Campus de Ensenada, el maestro Jordi Alba Alemán. Muchas gracias. De igual manera saludamos al director de la Facultad de Medicina en la Universidad Xochicalco, Campus de Ensenada, el doctor Chimiteo Rojas Vergara. Gracias. 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 De igual manera a todos los presentes, funcionarios, miembros de la Universidad Xochicalco, al equipo, al staff, los medios de comunicación, siéntanse bienvenidos. Para comenzar con el programa de esta importante firma de convenio, vamos a ceder el uso de la palabra al rector del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, el maestro Jorge Mario Piñuelas Osuna. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a este evento protocolario. Estaba comentando que he estado muy entusiasmados de poder el día de hoy concretar la firma de este convenio que beneficiará tanto al Ayuntamiento de la Ciudad de Ensenada como a nuestra Escuela de Medicina para fortaleciendo los lazos que permitan trabajar de manera conjunta en el campo, en el campo clínico con nuestros estudiantes o pasantes, precisamente esta escuela tan importante que tenemos de medicina con el Ayuntamiento de Ensenada. Estamos seguros que el papel que estarán desempeñando nuestros jóvenes estudiantes será de primer nivel. Los hemos preparado durante varios años para poder culminar sus estudios y prestar un servicio de calidad y un servicio de calidez también con todo el personal que atiendan. Ahorita hablábamos del tema importantísimo de los valores que deben poseer todos los que estudian una carrera universitaria y ténganlo por seguro, señor alcalde, que aquí en Xochicalco Campos Ensenada trabajamos de manera continua fortaleciendo estos valores y la disciplina. Me consta que la disciplina es un elemento toral que tiene nuestra Escuela de Medicina. por eso estamos seguros que el papel que estarán desempeñando será un papel muy decoroso en la institución donde estén prestando sus servicios a estos jóvenes. Asimismo, quiero agradecer al presidente municipal, además al doctor Nález aquí presente, por esa apertura que se tiene para que estos jóvenes participen y por esa apertura que tiene el ayuntamiento de vincularse con las universidades, con la sociedad, para conjuntamente lograr los mejores resultados en beneficio de la ciudadanía. Sabemos, porque no es el primer convenio que firmó este ayuntamiento, de esta apertura que tiene y esta buena voluntad del alcalde por conjuntamente trabajar con la sociedad civil y este compromiso que tiene que también hace que nos acerquemos con el ayuntamiento para lograr concretar una serie de firmas de convenios, entre ellos el que el día de hoy estaremos ya firmando. Así que muy agradecido, señor alcalde, muy agradecido al doctor Nález por esta gran participación y saben que la Universidad Xochicalco también es su casa. Sabemos que aquí estamos siempre abidos de recibir a todos los funcionarios que nos puedan compartir también sus experiencias en la administración pública. Muchas gracias, muchas gracias también a nuestro director de la Escuela de Medicina, el doctor Simitria, nuestra directora académica, la maestra Kenia y nuestro vicerector aquí en el campus nacional, el maestro Jordi, por esa labor también de vinculación y el interés de estar trabajando con los organismos gubernamentales. Muchas gracias a todos y a los medios de comunicación que están aquí presentes por darle la cobertura a este importante evento que tenemos para la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje del rector Jorge Mario Piñuelas. Osuna, muchísimas gracias, es importantísimo lo que menciona en esta firma de convenio. A continuación tenemos la participación del alcalde Marco Noveno. Adelante, alcalde. Somos primos. Así es. Osuna y Osuna aquí, mira. Osuna. Muy contento, muy entusiasmado. Con el equipo hay resultados. No falta la comunicación. Hay coordinación. Trabajando de la mano con la academia para mí muy importante. Para el segundo ayuntamiento. La educación. Si platicábamos de los valores, de los principios. Eso es fundamental. El de Xochicalco, quiero reconocer el prestigio que ustedes tienen. A nivel no solamente municipal, estatal o nacional, sino internacional. Y eso es importantísimo. Preparando a estos jóvenes para que tengan un futuro, un futuro exitoso. Eso es muy importante. Pero lo más importante es la relación entre el gobierno y la academia. Somos una ciudad de la academia. Necesitamos muchas universidades. Somos un ejemplo a seguir a nivel nacional, a nivel mundial. Gente de todo el mundo bien encenada a estudiar. Yo quiero reconocer el trabajo que tengo de ustedes. Y si el tema de la salud es un tema fundamental. Si no hay salud, pues no hay nada. La medicina cada día, el tema de la innovación, de la ciencia, cambia. Y eso es muy importante. Y yo lo que quiero es, me siento muy entusiasmado, muy contento con los alumnos y personas docentes. Para colaborar con la comunidad encenalense. Muy importante de este nuevo proyecto. Que es un proyecto. Yo le agradezco a mi equipo de trabajo por esta tarea tan importante de la firma del convenio. En materia de salud. Y eso es solamente fundamental. Yo estoy convencido. Estoy convencido. Y trabajando juntos, como ya lo mencioné. Sociedad y gobierno. En este caso la academia. Puedo brindar un mejor resultado a nuestra comunidad. Y eso es solamente importante. Las familias encenarenses. Pues promueven la salud. Yo camino mucho el municipio. Somos el municipio más grande de la República Mexicana. Y lo cubrimos. Hoy toco la puerta. Somos más de 160, 140 colonias. ¿Qué es lo que piden? Centros de salud. Si hablamos del sur del municipio. Donde las distancias son muy grandes. Pues ahí hemos estado trabajando muy fuerte. En colaboración con la academia. Con ustedes. Y también con los tres niveles de gobierno que son muy importantes. En el tema de salud. El tema de salud es lo más prioritario. Prioritario. Es fundamental. Y los quiero felicitar. Y los quiero felicitar. Y los reconozco. Únicamente en medio de comunicación. El trabajo que se hace aquí en Azuchicago. Un trabajo excepcional. Un trabajo que se nota. El equipo entre ustedes. Y es un orgullo. Un honor para nosotros como decésimo segundo ayuntamiento. De trabajar con ustedes en esta firma de convenio. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa. Gracias por la invitación. Y estoy seguro que los jóvenes van a trabajar muy contentos con nosotros en este tema de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje al alcalde de Ensenada Marco Novello. Siempre resaltando la importancia precisamente de la coordinación que se está reflejando hoy aquí en esta importante firma de convenio en el que participan diversas autoridades. Y sin duda beneficiar mucho a la sociedad. Aprovechamos también para resaltar que en la mesa está con nosotros la licenciada Karina Marín. Directora académica. Licenciada, bienvenida. Gracias. A continuación el protocolo del programa está precisamente ya formalizado con la firma de convenio por lo que pedimos a los involuntados. Firma de convenio de colaboración. El presidente de emergencia de convenio también hasta Bernal Marcio Novello. Y el doctor de la Universidad de México en Calcula Jorge Mario Díaz. Muchísimas gracias. De esta manera si gusta nos colocamos para una fotografía oficial podemos decir nada más. Podemos ayudarles presentes a una mesa. ¡Gracias!